Muy bien chavales, seguramente muchos os estará sonando este vídeo que está sonando de fondo Un vídeo aparentemente inofensivo Ahí está Que bueno, ha tenido bastante aceptación Y muchos, muchísimos, no lo podéis creer, la gente que ha pedido más Así que... ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ello ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenos todos! Aquí Bolívar Digo, ¡Ey! ¿Qué tal? Tío, ¿Cómo te va, tío? O sea, hace mucho que no te veía Oye, me he enterado que había una actualización o algo parecido ¿Qué tal estás? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Sí, sí, vale, 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 ¡que he enterado! Oye, a ver, mira, ahora no me hagas el numerito de me enfado y no respiro, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Bien, bien, tío! Gracias Hace mucho que no te veía Ya, tío, bueno, estaba un poco ocupado, ya sabes, estas cosas de relaxing cup of café con leche en plaza mayor Bueno, de todas maneras, que no me quiero enrollar Te importa que te actualice, que nada, es un momentico, una cosica, no te va a doler ni nada Y así, bueno, hablo un poco de ti, ¿eh? Que es siempre el centro de atención, me cago en ti Bueno, vamos allá Venga, ¿eh? Prepárate Tres, dos, uno ¿Te sientes diferente? ¡Guau! ¡Ahora me siento mucho mejor! ¿De verdad? ¡Bien! ¡No, de verdad me siento igual! ¡Me cago en p***! Es que siempre me das igual Lo bueno de la actualización es que aún sigue habiendo mierdos ¡Vamooooooos, vamos! Incluso aún los puedes cajear por dinero ¡Vamooooooos! ¡Ahora cuando no hay jabones, no puedes llegar a ahogar! ¡Aaah! Ahora resulta que con la actualización ha perdido el control de quitarse el jabón, el sol Y tienes que darle con la ducha del agua para que se le vaya todo el puñetero jabón de la cámara ¡Aaah! También en el apartado de videojuegos podrás seguir saltando tú solo en este mundo todo el puto rato ¡Igual! ¡Coño! Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues ¿Cuáles son tus opiniones? Es que lo único que puedo hacer es comer, dormir, y jugar a pelota Eh, bueno, puedo bailarme así y fumar ¿Fumar? Pero, ¿desde cuándo tú fumas? ¡Coño! Además, ahora puedes salir de casa para fumar Cuando hayas jugado tanto que estés tan colocado saldrás fuera y una bola enorme de humo Empezará a regar las plantas y no sabrás ni lo que está pasando en tu vida Además, te pagarán por ello También te la podrás poner de bigote e incluso de sombrero A lo inglés juez También puedes jugar a esto con él para ejercitar su retraso mental Hasta que lo haga bien y entonces te canses Mira lo que cara de cabrón Cuando juegues con él al fútbol con una pelota de ping-pong En rompe te darás cuenta de que tu povo es un portero internacional porque se para todo Además, tu casa con forma triangular tiene la puerta en el suelo ¡En el suelo! Pero, ¿por dónde senta esta casa, coño? Cuando la apagues la luz y no quiera dormir, parecerá que va a vomitar Y si lo haces rápido, parece música Por cierto, jugar a la pelota con él no ha cambiado Además, ahora también lo puedes emborrachar Le puedes hacer beber ron con cola Algún mojito que otro extraño Y cuando no quiera más ¡Cómo que no! ¡Que te lo tomes! Sí, así me gusta También ahora puedes encontrar en la tienda el mismo accesorio, pero de diferentes colores Como por ejemplo, la lámpara, la tienes en modo retraso normal ¡Retraso mental! ¿Pero para qué quiero hablar para diferentes colores? Si me da la misma luz Y las duchas, más de lo mismo Si me voy a mojar igual ¡Coño! Por no hablar de los jabones Que al parecer nos tenemos de diferentes olores, sabores y aromas ¡Son reactivos! También te puedes pintar a pared y modo hippie ¡Ay, qué bonito! Ahora en el apartado de pociones podemos encontrar la max potion La poción máxima que te otorgará poderes sobre humanos Y serás un superhéroe que irá a salvar a la gente por la tierra Así que la compramos y vamos a probarla Oye, ¿pero esto es seguro? Pues no te sé decir porque no tengo ni idea ¿Y ya que como la jodamos? ¡Calla, calla! Estamos a punto ¡WOOOOOOOH! ¿Y ya está? ¡Me cago en...! ¡Vaya mierda de pociones! ¡Que le gasto aquí todos los ahorros para una poción de mierda! ¡Que me iba a salvar al mundo! ¡Ay, una p*** mierda ya, coño! También ahora Poe tiene una tienda Y lo primero que vemos al entrar es ¿Me parece que era alguna cosa de perro? ¿Un chupete? ¿Un... ¿Qué? En resumen que tienes fundas de móviles ¡Más fundas de móviles! ¡Más fundas de móviles! ¡Camisetas! ¡Chupetes! ¡Pal perro! ¡Tazas! ¡Y más tazas! ¡Incluso tienes chapas! ¡Y abrigos pa'l perro! Personalmente yo me quedo con las cartas y el delantal Porque es que no hay color O sea, unas cartas de Poe Y el delantal que puedes hacer la comida ya con el Poe ahí Y bueno, y el abrigo del perro y ni hablar ya, eh ¡Ya puedo hacer la comida tranquilo! ¡Y mi perro jamás pasará frío! ¡Aunque tenga pelo! Y para terminar vamos a la tienda de Google Play a ver en qué posición está el Poe en el ranking de aplicaciones y la opinión de usuario Y como no podía ser de otra manera, está segundo Y como vemos, tiene cuatro estrellas y media de cinco Y eso ocurre porque alguien le ha dado el dislike, así que vamos a buscarlo Así que nos desplazamos hacia abajo para ver la puntuación y vemos que Alguien no le gusta Por lo que buscamos las opiniones más bajas para ver lo que opinan Y encontramos una opinión con una estrella que dice así Es muy bueno, es bacán, que cojones Y ojalá lo actualicen Pero es, es ra bastante bueno Por eso se punto merece una estrella, está excelente Es el juego más de lujo Que se merece una estrella es tu retraso Encontramos otra opinión con una estrella que dice así No sé qué opinar, está muy malo, mucho se cansa Y no sé, es muy feo, y no sé, puede jugar Yo sí sé qué opinar Primero, que hablas en Astrolopetejus Segundo, que tus falsas ortografías son cósmicas Y tercero, que si no puedes jugar te compres un móvil Bueno, como no encontramos más de una, así que dice así Me encanta Guiño, hola mi Poe, está genial Solo quisiera Q Pusieran más vestidos, coma pelucas de chicas por Q Solo tienen más de chicos Dislike Bueno, estoy totalmente de acuerdo, tengo nada más que decir Aunque yo diría que la ropa de chico y de chica está igualada Esta ultra dice así Confundido, no me sirve la amp Dice actualización no compatible ¿A alguien más le pasa esto? Mi cel es un Galaxy AC Amico, los móviles se quedan viejos Y ese, en concreto, es de la época de Astrolopetejus Tienes que gastar dinero, así que cómprate otro móvil Y la última dice así Horrindo ¿Cómo les puede gustar algo así? Prefiero gastar mi tiempo viendo Bleads O otros tipos de anime Dos putos pepepepepepepe Cada uno tiene su opinión Pero, a mí que más me dan lo que te quieras gastar el tiempo Como si te quieres ir de barco Si puta, no, a quién le importa A mí me importa Bueno, así que nada chavales Migo me quedo por aquí jugando con este portero internacional Y espero que os haya gustado el vídeo Que de vez en cuando, bueno, pues está divertido, creo yo Comentar un poco las actualizaciones de esta aplicación De esta aplicación que os gusta tanto Por lo que, like favoritos y todo el tema Si os ha gustado comentar por qué Así que nada chavales, un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!